Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bien, bueno, vamos a ver, tenemos problemas, tenemos problemas y esto no parece ser que se aclare. No sabemos los que tuvimos la primera dosis de AstraZeneca, si vamos a tener la segunda, de qué marca, de qué farmacéutica. No sabemos exactamente si van a llegar las vacunas de Johnson, de Johnson & Johnson, la llamada Janssen. Tampoco sabemos exactamente qué va a pasar con la vacuna Sputnik, si ya va a ser necesario echar mano de la rusa o ya no es necesario. En definitiva, que no sabemos exactamente qué va a ocurrir. No llega dinero tampoco para paliar la enorme crisis económica que están padeciendo las pymes, los autónomos, los empresarios, los trabajadores en definitiva. Ahora, pues no están llegando las ayudas. Los comercios cierran, la crisis continúa, se va acrecentando y esto no encuentra límite. Y mientras tanto, la gestión del gobierno, ¿a qué se dedican los políticos? La pregunta sería esa. ¿A qué se dedican nuestros políticos? Y ¿a qué se dedican donde legislan? Que es lo importante, porque ahí es donde se toman las decisiones. Donde se votan, donde salen las leyes, donde salen los dineros que hay que ir repartiendo cuando más se necesiten en los sectores sociales distintos, diferentes. Bueno, pues ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvimos oportunidad de escuchar su larga disertación a la hora de abrir el pleno de las Cortes. Y vamos a recordar cómo empezaba en un día tan importante como era trabajar, 14 de abril, un día más, en definitiva, y un día más que habría que centrar toda la intensidad en la pandemia y en sus consecuencias económicos sociales. Así hablaba Pedro Sánchez ayer en el Congreso de los Diputados. Hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. La efemérides luminosa que refleja nuestro mejor pasado, la infame Segunda República Española. Bueno, pues un paso adelante para seguir mirando atrás. Pero no solamente pasa esto con el gobierno socialcomunista y con Pedro Sánchez. También ocurre en sede parlamentaria de nuestra comunidad autónoma que nos afecta más directamente o de forma más cercana. Ahora, ¿qué está ocurriendo en Andalucía? Pues miren ustedes, hoy ha habido un rifirrafe intrascendente para los intereses generales que ha iniciado Rodrigo Alonso del grupo Vox y que ha proseguido Rodrigo Sánchez Aro del Partido Socialista. Ahora resulta, no se lo pierdan, porque además la intervención de Marta Bosqueta también ha sido bastante farragosa, la presidenta o la presidente en este caso del Parlamento de Andalucía. Y no se pierdan las palabras de Rodrigo Sánchez Aro, que dice, entre otras cosas, que aquí el Partido Socialista nunca ha sido condenado por corrupción. Yo no sé qué es lo que habrá pasado, por ejemplo, con los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía. ¿Dónde estarán? ¿Si estarán de fiesta o a lo mejor están continuamente viendo ya las puertas de prisión? Bueno, pues vayamos a ver ese momento, no se lo pierdan, porque tiene varios momentos, creo que es interesante ver a qué se dedican nuestros políticos para solucionar la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia. A esto. Señora presidenta, en base al 77.3 le pido la palabra, porque se han vertido infamias sobre el Partido Socialista, cuando aquí el único partido condenado por corrupción es el Partido Popular y la única persona que ha cobrado dinero de una trama corrupta es el presidente de la Junta de Andalucía, presidente. Le pido, en base al 77.3 la palabra. Correcto. Y ahora dígame, señor Sánchez, concretamente la ilusión. Entiendo que ha hecho referencia. Dígame concretamente la ilusión que usted considera atentatoria contra su partido. Se ha dicho que el Partido Socialista ha sido condenado por corrupción. Señor Rodrigo Alonso. No, no, no le pido que él intervenga. Le pido intervenir yo al 77.3, presidenta. No le pido yo ni que retire ni que no retire. Le pido intervenir yo. Señor Sánchez Aro, yo le he dado la palabra. Y ahora me deja usted que yo, por favor, dirija la cuestión. ¿Correcto? Porque la presidenta soy yo. ¿De acuerdo? Sí, señor Sánchez Aro, sé perfectamente lo que dice el artículo 77.3. Y ahora, en virtud de eso, yo puedo actuar. Yo le pregunto al señor Rodrigo Alonso si usted quiere retirar la manifestación en cuanto ha dicho que el Partido Socialista ha sido condenado por corrupción. Mire usted, señora presidenta, al hilo de su cuestión, somos las personas las que representamos los partidos políticos. Señor Rodrigo Alonso, no voy a abrir un debate sobre esta cuestión. Yo le estoy preguntando a usted y le digo si le estoy… Señor Rodrigo Alonso, por favor, déjeme hablar. Yo me estoy dirigiendo a usted para decirle que, como usted ha manifestado, y es verdad que lo ha manifestado en sede parlamentaria, que el Partido Socialista ha sido condenado por corrupción, si usted retira esa expresión. Es lo que quiero que me conteste, sí o no. No le voy a abrir ahora un debate para que usted exprese. Si quiere que me conteste, solamente se retira esas manifestaciones o no las retira. No voy a abrir otro debate sobre esto. No lo retiro. Vale. Señor Sánchez Aro, le concedo a usted un minuto para que conteste estrictamente, estrictamente, señor Sánchez Aro, a la alusión a la que se ha hecho referencia, en base al artículo 77.1. Le concedo un minuto para contestar y le ruego que se acirna a la manifestación concreta que ha referido en cuanto a la condena del Partido Socialista por corrupción. Estamos cansados desde esta bancada de las faltas de respeto… Señor Sánchez Aro, un momentillo que le voy a poner el tiempo, por favor. Señor Sánchez Aro. Gracias, presidenta. Desde la bancada socialista estamos ya cansados de las infamias que se están vertiendo continuamente por parte del Grupo Popular, por parte de Vox, acusándonos de corrupción cuando el único partido condenado por corrupción es el Partido Popular… Señor Sánchez Aro, señor Sánchez Aro, señor Sánchez Aro, señor Sánchez Aro, yo le he concedido la palabra, le he concedido la palabra, lo que no voy a abrir un debate, de verdad. Yo le he concedido la palabra… No, señor Sánchez Aro, entiéndeme usted. Yo le he concedido la palabra porque ciertamente se ha proferido una manifestación de una condena por caso con corrupción, que yo entiendo que no es tal. Entonces, le he dado la palabra para que usted defienda exclusivamente esa cuestión, no para que a su vez usted ataque a otros partidos políticos. Eso no lo voy a permitir. Entonces, yo le estoy dando la palabra para que defienda. Defiende usted esa manifestación que se le ha hecho, que para usted es falsa. Pero, por favor, lo que no lo voy a permitir es que vuelva entonces a increpar a otros partidos políticos porque entonces, en consecuencia, yo tendré que volver a darle la palabra a esos partidos políticos. Entonces, respéteme usted a mí si yo le estoy dando la palabra para que defienda y creo que he sido clara exclusivamente las manifestaciones que se han vertido con respecto a la acusación que se ha hecho a su partido, que no implica, a su vez, esa defensa, la acusación a otros partidos políticos. Por favor. ¿Me va a permitir hablar? Si no, diga usted lo que yo tengo que defender y lo hacemos todo mucho más fácil. No, perdone, perdone, señor Sancharo, yo soy la presidenta y soy la que dirige este pleno. Sí, señor Sancharo, respéteme usted, que yo le estoy respetando a usted, respete a usted mi autoridad. No, no, no me está respetando porque usted como presidenta no debía haber permitido eso. Señor Sancharo, yo no voy a entrar en debate con usted. Señor Sancharo, no voy a entrar en debate con usted. Le he concedido un minuto y yo creo que estoy siendo benevolente y le he concedido un minuto para que usted manifieste y se exprese únicamente respecto a la acusación que se le ha hecho al Partido Socialista, que es lo que permite el reglamento del Parlamento para contestar escrupulosamente a esa cuestión, no para abrir un nuevo debate y que esa defensa implique, a su vez, la acusación de otros partidos. Yo creo que se puede hacer perfectamente una defensa de una cuestión sin necesidad de acusar. Y ahora le ruego encarecidamente, por favor, que usted continúe, que yo le he concedido un minuto y puede concluir el tiempo que le he permitido, pero, por favor, que se limite a manifestar lo que estime conveniente para la defensa de esa acusación. Y que no incluya, por favor, la ofensa a otros partidos porque no es fermé. Incluyo lo que considero oportuno, presidenta. Es que ya está bien que me cercene mi derecho y el de este grupo. Estamos cansados ya de eso, presidenta. Nos parece una auténtica infamia lo que está ocurriendo sistemáticamente contra el Partido Socialista. Le hemos pedido amparo de una forma reiterada a la presidencia del Parlamento. No se puede consentir que de manera infame se esté continuamente vilipendiando y mancillando el honor de este grupo. Y se permite de manera, además, alegre y de una manera permisiva que se vilipendie este grupo, presidenta. No se puede consentir más. Y no se puede consentir que se viertan falsedades sobre las personas y sobre la honorabilidad del grupo socialista. Presidenta, presidenta, ya está bien, córtelo, no lo permita más, porque si no tendremos que tomar otras medidas, presidenta. Ya está bien, estamos cansados. Señor Ruiz, no voy a permitir más palabras. Yo le he concedido... No, señor Ruiz. No, señor Ruiz. No, señor Ruiz. En la segunda intervención... Señor Ruiz. Señor Ruiz. Señor Ruiz. En la segunda intervención del señor Asanchiario se ha limitado, como yo le he pedido, a defender su postura. Pedir la palabra ha puesto en cuestión la honorabilidad del presidente de la Junta de Andalucía, diciendo que él es el único que ha cobrado de una trama corrupta. Y nosotros también pedimos que eso se retire en virtud del mismo artículo que él ha invocado. Simplemente. Gracias. No voy a abrir... En el segundo turno de intervención yo no he ido al señor Sánchez Ares. No, pero yo le he corregido y entonces he dicho que se limite y se ha limitado a eso. No vamos a abrir martes unos de intervención. De verdad. Y yo le rogaría a todos ustedes que a la hora de manifestar cuestiones que sean escrupulosos y no atendamos realmente a la realidad, de verdad, no voy a abrir más debate. Qué espectáculo, qué espectáculo, qué espectáculo. Esto ha pasado esta mañana, ¿eh? Esta misma mañana del día 15 de abril en el Parlamento de Andalucía. Y luego resulta que el pobre señor Ruiz, que estaba todo el rato con la mano levantada... Digo el pobre señor Ruiz porque ha sido el único que no lo han dejado hablar y que era el que más interés tenía en aclarar, o por lo menos pedir explicaciones y pruebas del asunto más mollar. Que era exactamente lo que decía el diputado parlamentario del Partido Socialista, Rodrigo Sánchez Ares, que ha cobrado dinero de una trama corrupta. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha cobrado dinero de una trama corrupta. Bueno, vamos a ver, y eso no se ha aclarado, ni le han dejado al pobre señor Ruiz que lo aclare ni que pregunte o que interpele o que, de alguna manera, aclare la situación. A esto se están dedicando, se han dedicado en gran parte en el Parlamento de Andalucía esta mañana. No tenemos más noticias de algo que pueda ser de beneficio para los ciudadanos ni de Sevilla, ni de Córdoba, ni de Jaén, ni por supuesto de Almería. Ayer el presidente del gobierno con la de la República y hoy con las tramas corruptas. Y Rodrigo Sánchez Aro, que sabe perfectamente dónde están Chávez y Griñán, que van a terminar en la cárcel con inhabilitación, con penas ya importantes, abultadas. Bueno, ¿y por qué? Por corrupción. El Partido Socialista y el Grupo Socialista de Andalucía y el Partido Socialista de Andalucía ha estado directamente involucrado en una inconmensurable trama de corrupción. Y habla de honorabilidad del PSOE. ¿Honorabilidad? En fin. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros contertulios, que hoy la introducción ha sido excesivamente larga, pero creo que es interesante que vean ustedes, pues, este tipo de intervenciones, este tipo de actuaciones de nuestros políticos en momentos tan serios, tan importantes, tan trascendentes, como paliar la situación que tenemos ahora en nuestro país, la pandemia y sus consecuencias. Saludamos ya a Amalia Román. Amalia, muy buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, no oigo. A ver, ¿ahora qué pasa? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Ahora, 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 ahora sí. Todo bien, Amalia. Tenía el micro apagado. Nada, está muy bien. Sí, sí, aquí estamos soportando la lluvia. Que no es poco. Y soportando la introducción que ha hecho, que ha sido bastante larga. Yo, hombre, con respecto a lo de la proclamación de la Segunda República, que hacía referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bueno, pues, tampoco es para tanto. Es decir, lo que hace es un recuerdo que ha sido el 90 aniversario y se acabó. Y como socialista, pues, evidentemente, no es más que lo haga. Pero, claro, como es que vosotros hacéis tantos apavientos con estas cosas. Con el tema de la disputa de la Junta de Andalucía, hombre, es verdad que a veces vos chornosos, pero los debates se dan así. Cuando se sacan fuera de contexto, pues, quizás parecen mucho más dramáticos. Pero yo suelo informarte que, además de que se ha hecho este tipo de debate, que es lamentable, porque, bueno, a veces los tiempos, la situación te lleva a que hagas interpretaciones y que luego se cojan, además, temas que nos gustan para crear polémicas. Esta mañana también se ha visto una iniciativa que se ha planteado desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en Andalucía, donde ha sido rechazada por el PP y por vos y nada más y nada menos que un plan de empleo juvenil. Una iniciativa que se ha presentado, donde se pretendía que se hiciera una inversión de 250 millones de euros para deducir una dramática cifra del 52% para los jóvenes. Imagínate, es decir, que no solamente se hacen este tipo de rifirrafes, que es verdad, y eso es una realidad. Y en el furgón del debate a veces suelen pasar estas cosas. Yo lo he vivido en los plenos del ayuntamiento y, bueno, cuando se sacan de contexto y solamente se cogen determinadas cosas, pues, parece que son mucho más desagradables también. Pero, bueno, insisto, a veces suele pasar, no debe de ser lo normal. Los políticos deben de dar una imagen mucho más transparente, más democrática, reconocer los errores que se cometen. Y, bueno, el PSOE tiene un pasado en una parte de su pasado un tanto oscura, como tú has hecho referencia, pero creo que el pasado queda pasado y lo mismo que Pablo Casado, valga la legunancia, tampoco hablando de tanto casado, no quiere que se le vincule con Mariano Rajoy y, pues, bueno, yo me imagino que los nuevos parlamentarios del grupo socialista pues pensarán exactamente igual, que se le vincule con el pasado de su grupo, en el cual ahora ninguno de los miembros está ni siquiera dentro del propio partido. Pero, en fin, nada, que estas cosas suelen pasar y lo importante es que se mejore el debate político, en definitiva, que creo que no se pueden dar este tipo de espectáculos, porque eso genera, a veces, una opinión, pues, contra los políticos que creo que no es agradable ni que se merezca nadie. Muy bien. Bueno, saludamos a Vicente Monserrat. Vicente, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien, ¿no? ¿Se me oye bien o no? ¿Se me oye? Sí, sí. Yo no oigo nada. Ah, que no oye nada. Entonces, difícilmente me va a responder a lo que te pregunto. Vamos a ver si... No, a ti sí te oigo. Lo que no me oigo yo es el retorno. Ah, bueno, pues mejor. Si no te oyes el retorno, mucho mejor. Déjalo así. Eso está perfecto. Con esa voz tan maravillosa que tengo yo, trabajado durante tantos años. Eso es magnífico. Y ahora me quieres, me estás censurando. Magnífico que no escuches el retorno. Si es la pelea diaria que tenemos, con la técnica, que no haya retorno. No, no. Sí, sí. O sea... Amalia, gracias, me alegro de verte. Gracias, gracias. Yo estaba alucinando sobre la realidad paralela que tienen estos señores. Yo, la verdad, es que ellos mismos se montan la película y ellos mismos se la creen. Pero bueno, no haciendo mucho caso a esas tonterías porque ya no sé varios políticos o los políticos a qué se dedican, sino a intentar cambiar la realidad. Y ya juzgada, pues ya... Bueno, yo lo que voy a hacer es mi reconocimiento por el trabajo que ha realizado Gabriel Amat, así como a Javier Aureliano por la responsabilidad que va a asumir. Que se puede decir que nuestro Ramón, alcalde de Almería, que va a ser el secretario, personas, las dos para mí, personas jóvenes pero maduras en su forma de actuar. Las dos para mí son Kun Lauden. Algo que no tenemos que olvidar es de dónde venimos, que desde que empezó prácticamente toda esta película del PP, aunque antes teníamos también con Arance un poquito, mi reconocimiento también a Luis Rogelio para nosotros, así como José Luis Aguilar, Eugenio González y tantos otros que nos han llevado donde la encontramos ahora. Seguirán llevando esta nave a buen puerto. Aunque sé que los políticos tienen mucho recoveco y la política también, yo, bajo mi humilde opinión, les daría un consejo. Es que la línea recta es la más corta entre dos puntos. Dicho esto, el refierrado que nos has tirado al principio, pues te ha comido medio programa. Esperemos luego que nos dejan realizar el poder nosotros decir algo, ¿no? Oye, que tenéis casi una hora, ¿eh? Entre los dos solitos, ¿eh? Tú has dicho casi. Casi, casi. Pero ahí dice que el casi es más de media hora. Pero tanto, no ha dejado a Amalia y a mí, no ha planchado, a Amalia y a mí no ha dejado planchado. Tú, como te has leído ya tu mensaje, ¿eh? Yo creía que venías navegando porque ya has llegado así un poquito con la hora pegadilla al culo. Digo, esto es que no encontraba el puerto para poder amarrar y salir corriendo porque con la que estás cayendo... Bueno, me alegro. La verdad es que me alegro de estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, menos mal. Oye, Amalia, ¿qué te parece, ya que lo ha mencionado Vicente Monserrat, ¿qué te parece la nueva configuración que va a tener en breve, se supone, el Partido Popular con la renovación de los cargos más importantes de presidente y de secretario provincial? Hombre, pues yo creo que está muy bien. Son renovación de cargos, pero es una lección que le corresponde a ellos. No voy a entrar yo a valorar ahora al Partido Popular. Vamos, faltaba más ni mucho menos. Yo no soy quién. Creo que eso es su militancia. No sé la forma que tienen de participar y cómo lo hacen, pero creo que su militancia es quién lo tiene que valorar. Yo, a título personal, hombre, decirte que los dos creo que son buenas personas. No lo puedo negar, tanto Javier como Ramón. El tiempo que he estado en el ayuntamiento con ellos, bueno, pues creo que son unas personas por lo menos tratables, cercanas, con las que se pueden hablar bastante bien con ellos. Así que yo lo que les deseo es mucha suerte en esta nueva timón que cogen del barco azul pepero, que les vaya muy bien, que cumplan sus objetivos y, por supuesto, como persona democrática que me considero, creo y les deseo los mejores momentos para ellos, para su partido y que consigan lo que consideren oportuno y los objetivos que se marquen fundamentalmente. Bueno, los objetivos que se marquen ya sabes cuáles son, ¿eh? Tener mayoría absoluta en las elecciones. Ya, es normal, es muy legítimo. Es muy legítimo, es muy legítimo. Por eso yo no soy quién para juzgarlo ni para cuestionarlo. Su partido quién lo tiene que hacer, son decisiones que se toman. Ellos consideran que son los mejores candidatos, pues nada, adelante como persona. Y ya te digo, a nivel personal, pues sobre todo a Ramón le tengo cierta estima, a cariño, te lo digo sinceramente, pero políticamente somos rivales políticos. Como yo ahora no me dedico a la política, pues no lo encuentro un rival para mí. Lo encontraré en el momento que preparemos las municipales, que mis compañeros y compañeras presenten la candidatura y que vaya contra Ramón o contra quien decían del Partido Popular. Así que por eso, como buena demócrata, lo que le deseo ahora es buen rumbo a su partido y que les vaya muy bien. Y sobre la etapa de casi 17 años de Gabriel Amat, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de haber estado también compartiendo tu actividad política cuando Gabriel Amat también era presidente y alcalde de Roquetas, etcétera? ¿Cómo has visto la trayectoria de Gabriel Amat? Bueno, hombre, yo no estoy de acuerdo con que se eternicen los cargos de esa manera. De hecho, bueno, pues han sido uno de los problemas que he tenido y que, bueno, pues que muchos de vosotros sabéis. Yo creo que a los cargos con ocho años va uno bien servido y creo que lo de Gabriel Amat en la diputación parecía más que su cortijo, su cortijo partícula allí después de tanto tiempo se crearon unos vicios que creo que no es bueno ni para él, ni para la política, ni para su partido. Nosotros sabéis que hemos tenido muchísimos problemas con Gabriel Amat y algún compañero y compañera mía, sobre todo muchos más, han tenido muchísimos enfrentamientos, muchísima confrontación de querer desalojar al concejal de Roquetas cuando era de Izquierda Unida, a mi compañero Pablo, es decir, yo, Juan Pablo, yo creo que, bueno, para Gabriel no ha sido el mejor presidente en los últimos años. Se le ve y se tiene ahí en viso, aunque todavía no se le puede de ninguna forma ni juzgar, ni colgarle ningún santo, que, bueno, pues parece que tiene algún viso de corrupción. Yo no voy a entrar en este tema porque para eso ya están los jueces y cuando exista una asistencia firme donde condene, entonces hablaremos mientras tanto, nada, pero sí que decir que hemos tenido experiencias muy desagradables con él, que yo, por ejemplo, no la he tenido en el ayuntamiento, a pesar de nuestra confrontación política, que la hemos tenido, porque, como sabéis, yo soy una persona bastante visceral en muchos momentos en mis debates, y yo, por ejemplo, no lo he tenido con Ramón y mis compañeros y compañeras en diputación, si la han tenido con Gabriel, de no dejarles participar, incluso, como he dicho antes, de desalojarlos, que les desalojarlos del Pleno. Así que yo creo que ya era hora que se tomara la decisión, pero, insisto, yo creo que son los militantes del Partido Popular los que tienen que decidir y, pues bueno, ahí está su trayectoria y ahí está lo que ha hecho, que ha dejado en muchísimas ocasiones mucho que desear y que nosotros hemos tenido bastantes y serios problemas con él. Bueno, Vicente, y sobre este mismo tema, ¿cuál es tu opinión? Yo felicitar a Amalia porque la propuesta que hizo Aznar de las dos legislaturas veo que la apoya, ¿no? Por lo menos algo ha quedado también que le ha ido bien a la izquierda, ¿no? Digo yo, sobre lo que ha dicho... Vicente, eso lo tenemos nosotros desde el principio. Bueno, ¿me dejas que termine, por favor? Sí, no, que te ha dicho que esa iniciativa ya la contemplaban desde un principio en Izquierda Unida. Sí, claro, sí, claro, pero nadie la ponía en práctica. El único que la puso en práctica fue Aznar. Algo se os ha pegado positivo. No, lo único que quiero es que como buena política que ha sido, y en la política entra todo, pero cuando uno no está dentro de la política debe ser más realista, más contundente con los casos. Yo te diría que más de 200 casos se le han imputado a Gabriel Amar. Ninguno han sido tan sobreseídos y hasta el día de la fecha ninguno ha sido como tú estás indicando. Siempre dejáis la duda, la duda. Yo me he enfadado varias veces, he hablado muy poquito con Gabriel, muy poquito, y siempre que he hablado le he dicho lo mismo. Reacciona, reacciona que les cueste el dinero porque ya está bien. Y él decía, no, déjalo, déjalo, y estas cosas. Pero no puedo consentir que se deje la duda, en este caso de Amalia, de que los jueces dirán. Él ya ha terminado una etapa, se ha demostrado que no ha habido nada, porque juicio ha habido para aburrir. Y más de 200 creo que ha tenido de uno y de otro. Y hasta ahora no se ha demostrado nada. O sea, la presunción de inocencia creo que debe ser para todo el mundo. Pienso que ha sido una persona que ha unido mucho al partido, ha hecho muchas cosas buenas, se habrá equivocado como todo el mundo, pero yo creo que lo ha hecho todo de corazón y de buena fe. Yo no entiendo como una persona con la edad que tiene y la fuerza que ha tenido de voluntad para estar en todo sitio. Yo no voy a decir que al mismo tiempo, pero casi. Entonces, es una persona que para mí, ya que se va de una parte de la política, dio para mí mi reconocimiento por su labor, su trabajo, incansable, porque hay que reconocerlo. Pocos políticos han trabajado como este hombre. Y sobre todo que llegó a hacer una ciudad como Roquetas, que era plástico todo, y ha sabido hacer convivir las dos situaciones, pero a lo grande. A lo grande porque lo que ha conseguido Gabriel, muy pocos alcaldes lo han podido conseguir, porque quien conocía a Roquetas, a quien conoce Roquetas ahora, creo que ha habido una grandísima transformación. Eso es lo que yo tengo que decir con referencia a Gabriel. Y con referencia a Javier Aureliano y a Ramón, yo podría decir que los he visto crecer en el partido. No he tenido mucho contacto con ellos, la verdad. Los he visto crecer, creo que han tenido buenos maestros. Veo que son personas bastante sensatas. Veo que creo que lo van a hacer muy bien y se equivocarán como todo el mundo. Pero tenemos que ser condescendientes también. Son jóvenes, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Y creo que también nos hacía falta, como han demostrado, que son gente, tanto ellos como los equipos que tienen, son gente muy trabajadora. Como participante mínimo en ese partido desde hace ya mucho tiempo, la verdad es que me da una gran alegría que le hayan dejado el testigo a estas personas, que creo que lo harán bien. Y si no lo hacen bien, saben que nuestro partido es un partido crítico y que lo criticaremos directamente a ellos si hace falta, para que corrijan rumbos y creo que se equivocan o creemos que nos equivocamos. Yo para todo eso, para mí, la elección, como he dicho antes, es de Kuhn-Lauden. Veo que está muy bien, hay más personas, que no es cuestión de enumerar, pero creo que va a ser una dirección que va a ser muy positiva para Almería. Muy bien. Bueno, pues, dicho lo cual, vamos a hacer un breve paréntesis. Nos vamos a publicidad. No toquéis nada, que de momento parece que va todo bien la conexión. Así que reanudamos enseguida con nuestros contertulios después de la publicidad. Serán un momento. Hasta ahora. ¡Gracias por ver el video!